Hola chicos, como siempre aquí en Bonex les traemos las informaciones más frescas sobre nuestra lengua. Precisamente acabamos de culminar el año 2022 y la FUNDEU, la Fundación del Español Urgente, ha señalado que durante el año anterior la palabra más importante es una expresión compleja, inteligencia artificial. La razón de la elección se debe a la gran presencia de esta en los medios de comunicación y las consecuencias éticas que derivan de su empleo. Así que recuerda cómo debe escribirse. Se trata de un nombre común, por eso se debe escribir en letras minúsculas. Cuando tú quieres escribir las siglas, recuerda, estas no llevan punto y la forma correcta es IA, no AI, eso es en inglés. Salvo, por si acaso, que tú vayas a escribir el nombre de inteligencia artificial como parte de una denominación propia, como en esta tercera oración, y ahí sí va a ir en mayúsculas. Espero que este dato te haya agradado. Ya regresamos con nuevos videos y más información importante para ti. ¡Nos vemos!